La vida me sofoca Hasta mañana Salgo del trabajo y muerto de ganas Sigue enciendo el coche por la mañana Apago el teléfono, nadie me llama No me busquen hasta mañana Din, 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 din Por la mañana Din, 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 din Cada mañana Din, 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 din Fin de semana De madrugada Hasta que reviente Hasta mañana Brrra! Una salida al aire para refrescar La vida va pasando, la tenemos que gozar Vivimos una vida individualista Veamos lo que hay cruzando la pista Los horarios no nos dan Los años que se nos van Fúrate ahora ya, otro tiempo pasará Rompo con la red y desconecto el tráfico Esfúmate y deja de ser un maniático Salgo del trabajo y prendo la llama Enciendo el coche por la mañana Apago el teléfono, nadie me llama ¡Gracias!